Esto es lo que se han encontrado muchos de los conductores que a primera hora de hoy querían acceder a la avenida marítima desde la rotonda del Cabildo. Como consecuencia, esta otra imagen. Largas retenciones para poder entrar en la capital por una de sus principales entradas. Esta circunstancia ha llegado a obligar a guaguas que se introducían en la avenida desoyendo las recomendaciones a tener que dar marcha atrás. El enfado de muchos conductores estaba motivado por la falta de información sobre estos cortes que están relacionados con el Rally Isla de Lanzarote que se va a celebrar en la ciudad en el último asalto que definirá el pódium. Desde este jueves por la noche se procedió sin previo aviso al corte de algunas de las calles principales de Arrecife y de ahí que muchos vecinos se hayan puesto en contacto con Lanzarotelevisión para quejarse por la organización de este evento.